Hola, un saludo que seguimos con Shenmue2 y bueno, vamos a continuar, perdonad, que se ve el ratoncito. Vamos a ver, ya sé que voy lentito, vale, oh, hay otros sitios por donde ir, por aquí. Vale, le habíamos dejado que íbamos a entrar en el pareto, a ver lo que había. A ver, aquí te podemos abrir la puerta. De acuerdo los comentarios son los que hacen los problemas en la caja. A ver, no te quiero pasar. Si. ¿Dónde está King's Road? Eh, ¿Dónde está King's Road? Eh, ¿Dónde está King's Road? ... pero... ...déjame un poco de información. Voy a pasar por la provincia de Queens, pero... ... ¿y eso es más rápido? Así es, le voy a escuchar. ¿Pero qué? ¿Dónde está el King's Road? Seguimos a la calle de Queens Street, pero... Seguimos a la calle de Queens Street, pero... ...Pero... 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 ...¿Eso es una vez? ¿Se usan un peludo? ¿Otienes? ¿Es una desgracia? ¿No? ¿Pero no pouvait ser un peludo? ¿No fue lo que? ¿Pero estáis en el... ...Pero esta. No es nada. Disculpe. ¿Que algo? ¿Dónde está King's Road? Voy a ir a la calle Queens Street, pero... Disculpe. Hola. ¿Dónde está King's Road? ¿Puedo enseñarte a mí? ¿Qué? Si te enseñas, voy a ir a la calle. No es un viaje. No es suficiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está la calle? ¿Dónde está la calle Queens Street? Sí. Disculpe. ¿Dónde está? ¿Dónde está King's Road? ¿Dónde está la calle Queens Street? Es la calle Queens Street, pero... Disculpe. ¿Dónde está? ¿Dónde está King's Road? ¿Dónde está la calle? ¿Dónde está la calle Queens Street? ¿Dónde está la calle Queens Street? ¿Dónde está la calle? ¿Dónde está la calle? ¿Dónde está la calle? ¿Dónde está la calle Queens Street? ...y no, 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 no... Por favor, por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Sí. ¿Dónde está King's Road? Solo por el camino. Así es. ¡Aquí está! ¡Puerto, hijo! ¡Estás escondido! ¡Estás escondido! ¡No he hecho nada! Por favor, no he hecho nada. Si no tuviera maldito, me gustan los malditos. ¿Qué te lo harías? No se preocupa de ti. ¿Puedo hacerlo? Te sé por ti! Eh... No necesito de estar en esta parte en este lugar. ¡Wong, es ahora! ¡Puha, batalla!! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Es hora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! Nada Esto es lo que me dijo la otra, ¿no? Perderás todo tu dinero Fue una trampa Graffiti Vale Me imagino que tenemos que buscar, ¿no? No podemos perderlo El dinero puede... Podemos perderlo Pero el espejo del Fénix, ¿no? Están allí, si veis, hay como una... Como una marcas de... Como que no podemos pasar, podemos hablar con gente... Un poco, ¿no? ¿Qué? ¿Que? ¿No se vea a alguien que no se vea? No se vea a alguien que se vea... ¿No se vea a alguien que se vea? Si... ¿No? ¿No? Se vea un golpe entre ellas... A la que se vea que tengo, ¿no? ¿Por qué? Se vea la primera vez... Ah... Se vea la segunda vez... Se vea un mirador de banca... Vamos a ver, por aquí. No hemos ido antes por aquí. Ah, no, vale, porque es el otro lado del pasillo, porque estaba cortado por eso, vale. Por eso me sonaba. No, 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 no. Es decir, si no me pongo aquí, ¿no? Esto es como la puerta que está cerrada... Para ir con Resident Evil, tío, moviéndome. Wind Street. No tengo mapa de aquí, ¿eh? ¿Cómo veis? Perdón, ¿qué tal? Aquí cada uno tiene su rutina, ¿eh? Bueno, por supuesto... ¿Alguien ha salido en este área? No lo sabía, ¿no? No, ¿tengo? No, no. No, no. Quiero... ojalá... ... pero... ... ¿Hm? Es poco, ¿no? ¿Tienes un poco de pescado? Si te hagas un poco de pescado, te voy a enseñar. Así es. Lo he entendido. Bueno... Mi hermano, hazlo una vez. ¿Qué es la regla? Si te hagas una vez y te vas a entrar en el 20 de marzo, tú eres una vez más. ¡Ah! ¡El pago de dinero está en el lado de la mesa! ¡Tienes que decidirlo! ¡Vamos! ¡No hay ganas! ¡Puedes jugar! ¡Puedes elegir el pago! Vale, está bien. ¡Lobridge! ¡Llevo dinero! ¡No puedo! ¡No puedo! Perdón, ¿qué es? Ayer, me he tomado una baguja. ¡Eso es muy difícil! ¿Había que alguien de este área de aquí? Bueno, vamos a ver... ¿Está en la casa de empeños honesta? Perdón. ¿Qué es eso? Ayer, me trajeron una baguja. Es muy difícil, ¿no? ¿Alguien ha llegado a este área? No lo entiendo, ¿no? No lo entiendo, ¿no? A ver, perdón. ¿Hay algo que me gustaría preguntar? ¿Qué hay que preguntar? Pero, ¿qué hay que preguntar? Nuestro amigo. ¿Suscríbete? ¿Vale? No hubo un mago. ¿No hubo un mago? No hubo un mago? ¿No? ¿Lo decimos? No hubo un mago que no hubo un mago que te diga. Espera. ¿No hubo algo que hay para decirte? Por lo tanto, me he perdido un saludo de cerveza y me he perdido. No me he perdido la cara, ¿verdad? ¡No! ¡No me lo digo! ¡Eso es lo que hay que decir! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Nada! ¡Suscríbete a vosotros! ¡Uy, la buenorra! ¿Lo conoces? ¡Vamos a ver en el barrio de la cruz de la cruz! ¡Vamos allá! ¡Lo entiendo! ¡Ah, no es tan peligroso! ¡No es tan peligroso! En Argentina, al Sol, lo dejo de lo que le Este es el Parque de las Palomas, ¿no? ¿Tú? Perdón, ¿eh? Un poco me gustaría escuchar algo... Es malo, pero... ¿puedo hacer algo después? ¿Eh? Un poco... me gustaría escuchar la voz del mar... ¿Es así? ¿Dónde? Perdón... ¿Vale? ¿Vale a mi? ¿Vale a mi niño? ¿Vale a mi niño? ¿Vale a mi niño? No sé siquiera que yo... Es una mujer de color azul... Pero... ¿Vale? ¿Por qué? No, no... No, 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 no... No, no... No, no... No, no, no... Voy a escuchar. Perdón, ¿qué es? ¿Veis un niño de WON? No lo sé. Es un hijo de color azul, pero... No lo he visto. Perdón. ¿Hm? ¿Lo he visto? ¿Veis un niño de WON? Bueno, pues... ¿Veis un niño de WON? ¿Es un niño de WON? ¡Para que! ¿Veis un niño de WON? Perdón. ¿Veis un niño de WON? ¿Veis un niño de WON? ¿Veis un niño de WON? ¡Veis un niño de WON? ¡Veis un niño de WON! Un momento... Voy a ir a 다�nes gibi. ¿Veis un niño de WON? ¡Veis un niño de WON! No hay nada. Perdón. ¿Hm? ¿Lo llamaste? ¡Won! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Won! ¿Dios? ¡No! ¿Dios? ¡Para que las ganas de bajar! ¡Dios! ¡Dios! ¡Arribil! ¡ Ahora! ¡Ahora, 1! ¡¿Qué vas a hacer, tío?! ¡Bien, hombre! ¡Los tienes! ¡Ahora, 1! ¡Uf! ¡Oh, bueno! ¡Ostras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero esperes! ¡Pero esperes! ¡Ooooh! ¡La derecha se des reparada! Este es el enemigo de mi esposa. ¿Por qué tienes el enemigo de estos enemigos? No, no me da igual. ¡A la derecha, este enemigo está aquí! ¡Aquí! 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 Uimo... ¿Aquí? ¿No se ve a un niño? ¿Eh? ¿Cómo fue? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Yo no lo veo! Tengo que irme al otro distrito Además, ahora no podemos coger ningún mapa Porque no tenemos mapa Es una putada Pero es que ahora mismo no tengo ningún mapa Tampoco de la zona Tiene que ser por la puerta esa Pero Que rabia, eh Quizás estaba hecho Vale, que fallaras Me cuesta un poco por eso Porque los colores también están cambiados Y te tienes que acordar de cuál es A ver, en principio te acuerdas Pero te me pongo nervioso Esto está súper chulo, eh La rutina Que entra A la casa Ahí va Yo que yo supongo que es por ahí, tío Pero Es que tiene pinta Porque la vayas aquí dentro Pero no puedo entrar por aquí No puedo entrar A ver, ¿no? Ya es de noche Pero mientras que no nos obliguen a ir a dormir A la albergue Vamos a seguir Investigando, claro No podemos ir tranquilamente Entenderte Lo más ¡Es que no me hagas de aquí! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese hombre? ¡Pero no lo monto! No me lo monto. Por favor, me lo siento. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Si te lo entiendes, me lo entiendes. Si, por favor. Por favor. ¿No hay una puerta? No hay una puerta. Perdón. ¿Hm? ¿Lo he llamado? ¿Quieres? ¡Vamos, la blanca! ¡Vamos, la blanca! ¡Vamos, la blanca! Perdón. ¿Vios. ¿No te entiendes? ¿No te buscas gambas en talkped gleichzeitig? ? Bueno. ¿No puedes ver dónde puede venir? De los cantines de Nightly Day. ¿Estás en el área de la Cantina Lai Lai? ¿Lai Lai Hanten? ¿Estás en el jardín de la Cantina de las Palomas? Entendido. Gracias. ¿Qué os gusta hoy? Pues hace gracia por eso. Hace lento y hay muchas gente que no le gusta. Eso, ¿no? De que tienes un juego que... Es súper... Tiene un desarrollo súper lento, ¿no? O sea, súper tranquilo. Podés pasarte, yo que sé, media hora, 40 minutos... ...y no pasar nada... O sea, no salir nada, no pasar nada, ¿no? Hong Kong Souvenirs. ¿A quién no hemos entrado? ¿A quién no hemos entrado? ¡A quién no hemos entrado! ¿A quién es el lujo? Oye... Hola, ¿no estás bien? ¿Estás bien? ¿Hasta la grasa? Y... ¡No me importa! ¿Hm? No te preocupes de hacer nada. Es desesperada, ¿eh? Si... ¿Qué? ¿Qué tal de ustedes? Déjame enviarme a un baguero... No lo sé... ¡Dude! ¡Dude! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¿Pero? ¡Eso es! ¡Eso es! Perdón. ¿Eh? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿No se ve a los cuatro compañeros? No se puede decir. No es algo que se le ha dicho. ¿Algo que se le ha dicho? ¿Alguien de un amigo? Sí, pero... Voy a hablar. Ah... ¡Ah! ¡¿Aquí?! No te preocupes, no te preocupes. No, no tengo nada. Este es el Master. Sí, realmente es malo. Sí, no es malo. Si no es malo. ¿Qué pasa? ¿Han? ¿Has visto cuatro personas? No, no. No. Bueno, bueno... ¿Dónde está el otro grupo de 4? No había ningún sitio. Ah, perdón. Perdón. ¡Vamos! ¿Dónde está el grupo de 4? ¿Dónde está el grupo de 4? Bueno, no. ¿Dónde está el grupo de 4? ¿Viste a ir a la ciudad de la Tierra? ¿Dónde está el grupo de compañeros de la Tierra? ¿Estás en el parque de la Paloma? Así es. Perdón. ¿Eh? ¿Como yo? ¿Como yo? ¿Como yo? ¿Como yo? No, que no sé. ¡Seguro! ¡Jos! ¡Jos! ¡Jos y cobertura! ¡Jos y cobertura! Hos! ¡Ah! ¡Hos! 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 Hos! Hemos estos pasos. Para mi Labuador. ¡Jos, stay! No me creo que me dejo nada. ¡Es un maldito cagillo! ¡Hos! Claro, no he perdido la lección, si no me dejáis practicar, o sea que en teoría, con esto esquiva. Oh, my. ¡No te lo dejaste! ¡Supira! Yo puedo ir al lugar de ir, porque... ¡Supira! 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 ¡Espera! ¡Supira! ¡Supira! ¿Qué? ¡No te vas a ir! No te vayas, no te vayas. Lo entiendo, Leon. Para eso, tenemos un jugo. Aquí te vayas. ¡Porqué tú, Leon. ¡Porque no me has encontrado! Además, he tenido ganas de ganar. ¡No! ¡No-No me lo! ¡No! ¡No es verdad! ¡Puedes ir a la casa de ellos! ¡No es el dinero de Rally! ¡¿Qué?! ¡No es verdad! ¡No me lo he usado! ¡No, no, no! ¡No me lo he usado! ¡No, no lo he usado! ¡No lo he usado! ¡No! ¡No quiero ir aquí! ¡No lo he usado a ver con el chai! ¡No te cuesta el padre de Rally! ¿Qué es el padre de Rally? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ya te lo que voy a escribir! ¡No sabes! ¡No lucha! ¡Nos vemos! ¡Vamos, espérate! Ya lo he hecho. Creo que lo entiendo, pero... Ah, sí. ¡Van Chai es el camino de King's Road! Entonces, yo lo voy a hacer. Primero, vamos a ir a Orla y Roshan. Pensión adelante. Carnicería. ¿No? Carnicería. Wanchai. Aberdeen. King's Road. Vale. Hay que pasar un puente, pero no sé exactamente dónde está esto. Tengo la mochila, pero no en mi dinero. Buscar pensión adelante en el mercado verde. Creo que sí. Mapa de esta zona ya la tenemos. Podemos, por ejemplo, dormir en el albergue. Pasamos el día. No recuerdo dónde estaba. Ah, esto es lo del ferry. ¿Vale? ¿Vale? Antes de a Athletic. Vuelvo, no car Flaco. noch a игра... Maximo. 安 prolabas, copo. Vean después. ¡Cortemos! ¡Hacemos! ¡Swim! Pero claro, cuando es la primera vez que juegas, no sabes exactamente, ¿ves? Ahora podemos dormir. Vamos, vamos a dormir. Aquí en un survival tendrías hambre. Albergue gratuito. Ahora son las 8 de la mañana, podemos ir directamente ahí. Vamos. Tengo la mochila, pero dinero. Busco la prisión adelante en el mercado verde. Ay. Quería... Quería mirar, ¿no? Vale, vámonos. Mola que estas son las cargas. Pero están bien, porque no... No. Cargamos el mapa, ¿no? Podemos hablar con un montón de peña. Creo que tenemos que... Bueno, perdón. Por aquí hay otro camino, pero no sé si podemos pasar por aquí. Claro, es que ahora no tenemos dinero. Pero este ya lo tenemos, ¿no? El mapa este. No hay dinero. No hay dinero, ¿no? ¿Puedo ir después? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay dinero. ¿Pero qué? ¿No hay dinero? ¿Qué? ¡No hay dinero! Bueno, pues, si tienes dinero, no te vayas. Sí, perdón. De la gente, ¿no? De... ¿Qué? Claro, ahora... Aquí atrás tenía... No, vale. Entonces, claro, tienes que ir como si fueras el protagonista, ¿no? Como si... Se tratara de tu aventura, ¿no? Sin dinero no vamos a poder hacer gran cosa. Gracias por ver. ¡No te voy a dejarlo! ¡No te voy a dejarla el bots! ¡No te voy a dejarla! ¡No te voy a dejarlo! ¡Pero no te voy a dejarla! ¡No te voy a dejarla! ¡No sé! ¡Me gusta que te voy a dejarla! ¡No te voy a dejarla! ¡Pero no te voy a dejarla! Lo mismo tenemos que empeñar el espejo Para conseguir algo de pasta Pero bueno Lucas Plaza Nada, de momento Vamos a seguir andando Tampoco tienes que hablar con todo el mundo En teoría, con las indicaciones que nos han dado Deberíamos de saber llegar Aquí está, mira Tenemos que cruzar esto Y ir para la izquierda King's Road Por aquí Este punto es... ¿Van Chai? Bueno, un montón por eso Por el realismo que tiene Dentro del tiempo Aquí mapa, pero no podemos comprar Claro, es que no tenemos pasta, tío ¿No pasa nada? Sí, en teoría es por aquí, ¿no? ¿Y eso no hay que comprar? ¿Mercado verde? O sea, por ejemplo O sea, por ejemplo ¿Es que no hay que comprarlo? ¿Es que no hay que comprarlo? Hay una carnicería Green Market No, esto no es una carnicería Una frutería Molao que tiene la báscula del todo, tío Es que, no sé, tío Tiene siempre mucho detalle Vale, estoy un poco perdido ahora mismo Porque el chaval me ha hecho una Un mapilla que no Ni no entender Ni siquiera ¿No? ¿Hasta ahí esta hotel? ¡Vamos, Ryocia! Es un hotel de Fordy. Si te haces un hotel de la frente, te lo harás. A ver, es la que he estado en este sitio. ¿Qué? ¿Pero eso es? ¡Ah! ¡Pero no! ¡¡Oh, espera! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no se! ¡No, no, no! Golden Queen Pensión adelante Oho, vale What? 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 Vaya, ¿Qué está pasando? Pues algo así. ¿Dónde está el lado? Disculpe... ¿Hm? ¿Lo ha llamado? ¿Dónde está el sitio de Hololisho? ¿Dónde está el sitio? ¿Había de esta ciudad? Creo que había en esta ciudad... Posada de antes. ¡Ahhh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lo siento! ¿Qué pasa? ¡Pero, ¡ah! ¿Qué? ¿Eso no se puede ponerle un paso de laova? ¡Pero no hay dinero! ¡Suscríbete! No, 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 no. Vaya, pasamos otro día, ¿no? Directamente. Adichazo, ¿a hecho? ¡Al fallout! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué? 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 Aquí es un hotel, ¿no? ¡Sí, ¿no? ¡No hay hablo! ¡No hay hablo! Sí, así es. En realidad, fue a Joy. ¿Joy? Sí, fue a Joy. ¡Tack! No hay nada. No hay nada. No hay nada. Está aquí. ¿Para qué llamas, imbécil? ¿No tienes la llave? No tienes la llave. ¿Para qué llamas, imbécil? ¿Para qué llamas? ¿Para qué llamas? ¿Para qué llamas? Fichas cero, reloj, guardamano, espejo de fénix, carta de Chen, amuleto... ¿Cómo funciona esto, tío? Estas son las técnicas, pero nunca me salen bien. Asalto de codo, corte... Noria... Ondas gemelas... Lanza avalancha... ¿No tengo la llave? ¿What? A ver... Tengo la mochila... He quedado con Joy en la pensión adelante mañana a las 8. Más infos sobre el trabajo. Pensión adelante, habitación... Ah, 203. He equivocado. Esta era. No sé por qué he visto 202. No sé por qué he visto 202. ¿Es el contrato de los compañeros? ¿Otro...? ¡Los dos compañeros! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo coger este? No. Quería pillar el otro, pero... No me deja coger ese. Nosotros estamos aquí, ¿no? A ver, no se puede ampliar más, tío. No lo veo. ¿Como es una poca? ¿Quién te pasa con el gato? ¿Qué haces? No... Es un guato de troca. Y... ¿Qué puede ser? ¿Cómo? ¡Pues a que me voy a volver! No te olvides que te la acuerdas de la calle. Tal vez que te lo hago, ¿no? No me lo pensaste... Otro. Pero, ¿qué les parece? Esta es una venta a la noche. Es un ventilador. ¿Vale? El ventilador, ¿no? ¿Puedo dormir? ¿Por qué? ¿Puedo dormir? ¿Por qué? No se puede dormir cuando es de noche No podemos dormir cuando queramos Y pasar la hora Tenemos que preguntar al dueño ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Puedo? 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 Te olvidé, pero... El salto de las $38 es... ¿$38? Ah, es un salto de la juventud. Te voy a pagar cada día. ¿Vale? Sí, lo entiendo. No hay dinero. Perdón. Ah, perdón. ¿Ah? ¿Ah? Me gustaría preguntar algo... ¿Qué? Me gustaría ir aquí, pero... ¿Puedes decirle un lugar? ¿Ah? ¿Conan Gai? ¿Ondaro? ¿Ondaro? No lo sé, pero... ¿Conan Gai? Seguirá a la izquierda. Seguirá a la izquierda y luego... Ah, no está. ¿Se ha oído que noassembla para ait路? ¡Puedes has acercado. Gracias. Salir de la pensión. Me iré a la izquierda. Me iré a la derecha. Me iré a la derecha. En el bar de Shushi. ¿Seguiré recto? Mejor... No, no. ¿También? ¿En este área de trabajo? ¿Se sabe que hay trabajo en este área? Ah, seguro que hay gente que está buscando la venta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah... Hay gente que está buscando la venta y en el lado izquierdo. Hay una venta. ¿Es una venta? ¿Es una venta? Creo que está buscando la venta. ¿Es así? Por favor. No. 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 ¡Ahí está! ¿Puedes ver si tienes una de las que se ve? ¿No te ves que estás rotando? Sí, claro. Ah, bueno. ¿Puedes ver si tienes una de las que se ve? ¡Puedes ver si tienes una de las que se ve bien! Pues, pues, me voy a hacer la de las que se ve bien, por favor, o por favor, me voy a la voz. Ah. Si tienes una de las que se ve bien, me voy a la voz. ¡Aquí, a la derecha! ¡Vamos! 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 ¡¿Esto es bueno?! ¡Vamos! ¡¿A arriba o abajo?! ¡Puedo hacerle! ¡A abajo! 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 ¡A arriba! ¡A abajo! ¡¿Esto es bueno?! ¡Ah! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡No es nada! ¡Aaah! 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 ¡No me siento! ¡No es por mi hermano! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A en roughlyw plus! ¡A!! ¡Aaah! ¡Ning энергades de la derecha! ¡Ningén bien! ¡A ahí! ¡Apew... ¡A abajo! ¡Aaah! 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 ¡Esto es para mí! ¡Eso es perfecto, ¿verdad? ¡Eso es perfecto! ¡Gracias! Hay algo que quiero preguntar. ¿Eh? ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde? De ahí a la derecha. Se van a ir al camino hacia el camino. Se van a ir al camino hacia el camino hacia el camino. ¿De dónde? ¿De dónde? Entendido. Gracias. ¡A la derecha! 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 ¡¿Vamos a ir a la derecha! ¿Qué tal? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Sí! ¡A la derecha! ¡No! ¡No! ¡No lo sabéis! ¡¿Pues vamos a jugar? ¡Ah! ¡Que por eso! ¡¿A la derecha?! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No te gustó! ¡Hasta la derecha! ¡Vamos a la derecha! Vale por favor, ahora es el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos listos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Lucho donde vine! Es el DAYL. ¿Va otra vez a correr todas estas? ¡No, que sí! ¡N mundo! ¡GLAND! Yo te entiendo Por el lado de este lado. ¿Lo has quitado? ¿Habamos勝負? ¡Pero es eso! ¡No puedo descansar! ¿No puedes jugar con este juego? ¿Dale? ¿Puedes jugar con el colegio? ¿Dale? 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 Una vez $50, la regla es... ¡No tengo dinero! Así es. Bueno, perdón, pero... ¡Ahora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El pino de la historia es lo que... ¿Qué haces? ¿Dónde haces McGraw? ¿Qué es lo que haces, McGraw? ¿Qué es lo que haces de McGraw? Bueno, ¿qué es lo que? ¿Puedes hacer esto? Una vez 50 dólares, la regla es... Si no lo escuchas, lo entiendo. Entonces, ¿vamos a ganar? Entendido. ¡Vamos a jugar! La ganar es una vez. Por favor, por favor. ¿Qué tal? ¡Uff! ¡Casi! ¡Uff! ¡Hue... ¡Aquí! ¡Es aquí! ¿Va? Si lo hago exactamente igual, no va a votar por el mismo lado. ¿Habamos hecho? Por favor, la siguiente es la derecha. Bien, es la derecha de la derecha. Bien, es la derecha de la derecha. En mi caso, ¿vió algo? Hmm... ¿es la derecha de la derecha? Es esta derecha. ¡Bien, jugando! ¡Bien! ¡Hace un saludo! ¡¿Qué es lo que me gusta?! ¡No, no, no! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Esta es la guerra! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Oye, no. 15. 20 20 23. 23. 30. 31. 30. 30. ...¿Qué sería? ¿Nos va a pagar un año? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se puede un campeonato? Uno por 50 dólares, y el regreso... ¿Dónde voy a competir? ¡Dónde vamos a competir! El campeonato es el de 1-1. Déjame de primero. ¿Para qué? Entonces... ¿Si? ¡Hey, ¿y qué? Si, te parece que tú no estás a la puerta. ¿Dónde vas a ir? ¡Mira! ¡T corre! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo lo que digo! ¡Lo tengo! ¡Lo que tengo que entrar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mirad! Quiero buscar un píxel así, pero como son todos tan borrosicos, pues es difícil. Vamos a tirar el píxel que roce con esto negro, aquí por ejemplo. Es que no sabes si va a caer o no. Casi, casi, ¿eh? ¿Puedo retirar? Por favor, ahora es ahí. ¡No, no! ¡No, no! Es el píxel, ¿no? Vale, ahora si ponemos otra vez la mano donde la he puesto antes. El dedo aquí. Vamos a poner ahora el dedo... No lo sé, tío. Es que no lo sé. Aquí mismo. Bua mía, se me ha ido a tomar por culo. La mía se queda en la pierna. Perdóname. Por favor, el siguiente es de ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Es el de esta parte. ¿Hace mucho tiempo? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Esc물os! ¡Gané! ¡Nos he encontrado! ¡He entrado! ¡Hace unos 6 minutos! ¡Cinco! ¡No me quedé! Vale, quiero Quiero dejarlo ya, pero no Es que no puedo dejar tampoco el minijuego Cuando yo quiera Es decir, tengo que estar aquí esperando A que estos Se decidan, ¿no? Este, este, va a jugar Vamos, colega, ¿qué tal? ¿Vamos a jugar con el Toshidama? Oh, lo que estoy haciendo, ¿no? Bien, bien Ah, este es el dueño A ver, ¿cuánto nos da? ¿No es tan contento? El trabajo de trabajo es un poco de la mitad, ¿no? ¡Vale, ya! ¡Muchas gracias! ¿Ahora más, un poco más? ¿Se lo hará? ¡Me necesitas, ¿no? Me necesitas Buah ¿Sería? Vale, pues... ¡Hostia! Es que, sé que me tendría que quedar un poquito más, pero... Va a ser un coñazo Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Ya vamos Bueno, ya vamos No hayrecto No hay отличия ¿Verdad? ¿Porque sólo, ¿sabes? Vale, pues vamos a guardarlo Y en el siguiente vídeo continuamos Lo bueno es que lo podemos guardar en cualquier punto Eso está bien Vale, datos guardados Y los dejamos para el siguiente vídeo